El secretario de Turismo, Miguel Torruco, ve a la ciudad de Pachuca como un buen lugar para construir el Museo Mexicano de Golf, luego de que este deporte inició en México a finales del siglo XIX en Tampico, Tamaulipas, con la llegada de ingleses por los pozos petroleros y en Pachuca, en específico en Real del Monte. Torruco Márquez asistió este 20 de febrero a la conferencia de prensa previa al Campeonato Mundial de Golf México 2019. Así que ahorita se me estaba ocurriendo decirle sobre la remembranza de la historia del golf y próximamente estaré allá en Pachuca, Hidalgo, en una gira de trabajo con el gobernador Fallat y le voy a sugerir que se pongan de acuerdo con Benjamín y que él ponga lo que puede ser el gran museo del golf para que se tenga esa gran historia y remembranza como el lugar donde nació este gran deporte en nuestro país. Así que eso estará en la agenda. Estoy seguro de que habré de convencer al señor gobernador y que a través de todos quienes practican este deporte se pueda hacer un patronato para poder enriquecer este museo y que sirva como atractivo ancla para el Estado y de así podamos también incluir atractivos complementarios como lo hicimos en la Ciudad de México. Notimex Notimex